El pasado 7 de abril, el candidato a diputado por el Distrito XIV de Salamanca, Diego Calderón Martínez, subió un video a través de las redes sociales en donde señala a la candidata a la Presidencia de la República por Morena, Partido Verde y PT, Claudia Shein Baumpardo, y a la candidata a la Presidencia Municipal de Salamanca por Movimiento Ciudadano, Coral Valencia Bustos por colocar publicidad electoral en la vía pública y equipamiento urbano, motivo por el cual la también regidora con licencia Coral acudió este 9 de abril a las oficinas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y EF para proceder legalmente contra Calderón Martínez por violencia política de género, ya que en su video únicamente exhibió a candidatas mujeres y no menciona al candidato a la Presidencia de Salamanca por el PAN, quien también cuenta con publicidad a lo largo del municipio. Esta denuncia es presentada en contra del candidato Diego Calderón Martínez. Él es candidato por el Distrito 14 local de la coalición PRI-PAN-PRD de nuestro municipio. ¿En qué consiste nuestra denuncia? Les comentamos aquí a nuestra audiencia. Bueno, aquí tenemos ya nuestro acuse de recibido y presentamos también nuestras pruebas físicas, como lo fue una memoria USB, donde contiene un video que el candidato presentó en días pasados, el día viernes, y también una prueba de una copia del permiso de uso de una propiedad para hacer uso de una publicidad que está ahí plasmada y que no es un espacio público como él lo menciona en el video. El candidato por la coalición PAN-PRD acusa en su video al municipio por permitir que las candidatas utilicen espacios públicos, tachando tal proceder de ilegal. Sin embargo, Valencia Busto subrayó contar con permiso de local que aparece en el video en cuestión y refiriendo que se trata de propiedad privada, argumentando con ello que Calderón Martínez está actuando de forma misógina y sin fundamentos. La imagen que él menciona, yo no tengo publicidad en un espacio público. Es una propiedad privada del cual tenemos nosotros el permiso. Aquí lo grave es que él se atreva a señalar y además a puras mujeres candidatas y no a su candidato, que es hombre, que también tiene publicidad, incluso en campos deportivos, en espacios públicos, porque yo las he visto y tenemos evidencias también de ello. Y él solamente nos violenta a las mujeres. Yo no voy a permitir que se nos siga ejerciendo violencia política de género a Coral Valencia. Es mi tercera vez que soy candidata a la presidencia municipal, así que conozco perfectamente la ley y mis derechos y así también conozco mis obligaciones. La candidata por el Partido Naranja recalcó haber presentado las pruebas necesarias y enfatizó que espera la prohibición al candidato del PAN para hacer uso de su imagen y nombre en lo futuro. ¿Qué es lo que estamos solicitando? En caso de ser procedente, ya que se va a analizar por parte del Instituto del Consejo Municipal y de la Unidad Técnico-Jurídica, la prohibición a Diego Calderón Martínez, candidato al Distrito 14 local por el municipio de Salamanca, Coalición PRI-PAN-PRD, para hacer uso de mi imagen y mi nombre en videos, declaraciones por medios físicos o electrónicos en los que se refiera a mi persona o intente limitar o anular mis derechos políticos como candidata. No podemos permitir que nos quieran intimidar. Él ni siquiera es candidato aún y ya se está prestando a violentarnos, mandado no sé por quién, en esta contienda electoral. La prohibición también hacia Diego Calderón Martínez de ejercer de cualquier modo violencia política en razón de género en mi contra o de cualquier candidata mujer en el ejercicio de sus derechos político-electorales. El reciente caso del asesinato de la candidata por Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán, deja ver la inseguridad que se presencia en esta contienda electoral. En este sentido, lamentó el escenario e hizo un llamado a la unión a mujeres políticas para exigir que no sean violentadas bajo ninguna circunstancia. En estas elecciones, y creo que cada elección es un tema muy similar, muchas mujeres pierden hasta la vida queriendo buscar lo mejor para sus municipios, para la nación, para sus estados, para sus distritos. Es muy lamentable lo que sucede, porque hoy a ser política, ser candidato, tal parece que es un martirio y que es un castigo, cuando lo que queremos realmente es el bien colectivo, el bien de nuestro Salamanca, en este caso Coral Valencia, es lo que busca un cambio, un cambio para mejorar las condiciones de vida de muchos ciudadanos. Ya no podemos permitir más feminicidios. Sé que el tema de seguridad es importante y es nuestra bandera. Como cada elección, lamentablemente, sabemos que la seguridad es lo que más me duele. Me hubiera gustado que en esta elección fuera ya otra la causa que abanderemos, pero lamentablemente no lo es. Entonces, por eso es que también me solidarizo en este momento con todas mis compañeras candidatas mujeres de cualquier partido político, de cualquier parte de nuestro estado, y que requieran que nos unamos en este grito ciudadano para exigir que no se nos violente por ser candidatas y por el simple hecho de ser mujer. Agradecen atención y difusión para el salmantino y la neta del Bajío, Jazz Arciga Martínez. ¡Gracias!